Ya sabía yo que íbamos a hacer las primeras. Dos meses. Puede que tres. Dos meses. Bien. Es suficiente para hacer todo lo que debo antes de irme. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? Pues, mamá. Esto no tenía que haber pasado. No está bien. Me siento fatal. ¿De qué hablabas con Antonio? No, no. De nada. De esto y de aquello. ¡Eh, Pedro! No me cambies el tema. ¿Tú te crees que soy tonta, no? No, de verdad. Te juro, no estábamos hablando de nada. Ya, claro. José, que te conozco y sé que me estás ocultando algo. Yo no sufro. Ah, no. Perdón, ¿eh? ¿Entonces por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Mi marido me engaña y quiero saber con quién. Ya. Eso no sufrí. Sí, bueno. No he venido a hablar con un psicólogo, sino a que me me hace las cartas y saber un poco más sobre este tema. Vale. Pues vamos ahí. Coge tres cartas y dale la vuelta. Me engaña, ¿verdad? Sí. ¿Sabes quién es? Sí. ¿La conozco? Vaya, me hagas sin mierdas. ¿Qué? Usas palabras muy fuertes. Lo siento. Da igual. No quería, parece vulgar o algo así, no sé. Da igual. Lo siento. No. Lo siento. Es tan bonito lo que has dicho. Lo salgo con una mujer desde que estaba casada. Nuestra frase. No es amos. Nadia. Todo lo que quieres juntarme, todo lo que crees que puede asustarme, no me asustará. Y te escucharé. Te escucharé si haz lo que quieres. No te juzgaré. Sé que a veces lo hago, pero no lo haré. Sí. Sé escuchar. Y no debería darte miedo asustarte por lo que tú crees que yo crea y eso deberías decirlo, sea lo que sea. Ya verás. No sabes lo gilipollas que soy. Da igual. Ni lo loca que estoy. Da igual. Tengo problemas, vale. Me tomaré todo el momento. Me la sabré escuchar. Y soy yo la que empezó todo, ¿verdad? ¿Verdad, joder? Sea lo que sea. Dilo, ya verás. ¿Quieres pisarme, Diego? Sí. Quiero. 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 Quiero.